Existe un compuesto que lo produce tu cuerpo y puede ayudarte a bajar la inflamación, mejorar tu salud cerebral, ayudarte a perder peso e incluso a combatir la diabetes. Y en esta charla te voy a dar tips naturales para aumentar este compuesto con alimentos y hábitos. Estoy hablando del butirato, un ácido graso de cadena corta. Lo produce tu intestino, de hecho lo producen las bacterias que allí habitan y lo hacen cuando fermentan ciertos tipos de fibra que te voy a recomendar que comas. Hoy te voy a dar dos super alimentos que son fantásticos porque incluso tienen butirato de absorción muy sencilla, pero también te voy a dar hábitos para aumentar su producción. Pero antes de esto, veamos los cuatro principales beneficios del butirato. Número uno, intestino. En el intestino, lo sabrás, existe una barrera que evita que cosas malas atraviesen y lleguen a nuestra sangre como toxinas de bacterias y permiten que otras cosas buenas, nutrientes y demás pasen, lleguen a nuestro cuerpo y lo nutran. Escuchaste hablar del intestino permeable. Es una condición donde nuestro intestino, esta barrera se ve abierta como si fuera una puerta y empiezan a ingresar toxinas que inflaman nuestro cuerpo, que nos predisponen a enfermedades muy graves. Bueno, tener suficiente butirato mantiene o ayuda a mantener la barrera del intestino indemne, es decir, a mantenerte saludable. Número dos, el butirato combate la inflamación. En Dr. Veller te lo contamos muchas veces. La inflamación crónica, esa que tenés todos los días por tener insomnio, por estar estresado, por comer mal, te predispone a empeorar tu hipertensión, a que se formen placas de grasa en tus arterios, a que la diabetes tenga un mucho peor control o aparezca más rápido, a que estés de mal humor irritable todo el tiempo. El butirato disminuye la inflamación crónica de bajo grado. Número tres, a nivel cerebral. Tu cerebro también tiene una barrera para protegerlo. Casi nada pasa a la barrera hematoencefálica, porque la barrera hematoencefálica está protegiendo a tu cerebro. Sin embargo, sustancias buenas como el butirato tienen la capacidad de atravesar esa barrera y potenciar la función cerebral. Y escucha, porque hay estudios fantásticos sobre esto. Hay investigadores que han mostrado que el butirato podría mejorar la sensación de placer, las sensaciones felices, es decir, el butirato se relaciona con la felicidad. Fíjate si será importante tener altos niveles de esta sustancia. Y número cuatro, el metabolismo. Lo que le importa a muchas personas. Yo recién te dije bajar la inflamación crónica, mejora tu diabetes. Podemos empezar a rever tus medicamentos y hacer mucho más. Pero el butirato actúa también sobre la insulina. Esto es fundamental para los pacientes diabéticos. Los pacientes que tienen alto nivel de butirato, su insulina funciona mejor. Y si son diabéticos, controlan mejor el azúcar. Y si no lo son, tienen menos riesgo de serlo. Recordá que la inflamación crónica, la resistencia a la insulina y demás ayudan a desarrollar la diabetes. De hecho, son una de las principales causas. De hecho, mi padre me dijo antes de ayer, vos sabes que ya no tengo tanta hambre como antes cuando comía mal y sentía que nunca me llenaba. Bueno, esto tiene que ver con la inflamación crónica, con la resistencia a la leptina. El butirato, el disminuir la inflamación ayuda incluso a que tengas menos hambre y a que los alimentos naturales sean más fáciles de ingerir y ya no desees la porquería que normalmente las personas comen. Ahora quiero contarte dos pasos para aumentar el butirato en tu cuerpo. El primero es alimentarte de fibras. Yo al principio de esta charla te dije para producir butirato, las bacterias que habitan en nuestro intestino necesitan que llegue fibra, es decir, alimentar a nuestras bacterias. Estas las fermentan y se forman ácidos grasos de cadena corta, entre ellos el butirato. Bueno, dentro de las mejores fibras que vos podés consumir está nuestro bello y querido ajo que recordá que debes pisarlo, machacarlo o cortarlo para activar. Está la cebolla, especialmente la cebolla colorada. Estos dos tipos de fibras tienen inulina fundamental para la producción de butirato. Otros son la avena, la manzana, los frijoles o los porotos, como los llamamos acá, que son fibras fantásticas. Pero hay dos alimentos fundamentales que yo quiero destacar y que son poderosísimos para aumentar el butirato y alimentar a tus bacterias. Y son número uno, el almidón resistente. Habrás escuchado hablar de esto. Hay almidones que se absorben muy fácil y le hacen mal a nuestro cuerpo. Y hay otros tipos de almidón que son duros, que están cristalizados y que nosotros lo podemos hacer en casa. Y es muy fácil. Mira, tenés que tomar una papa o arroz, preferiblemente integral, siempre lo decimos, y cocinarlo como haces habitualmente. Pero no debes comerlo caliente. Debes enfriarlo en tu heladera entre 10 a 12 horas. Y esto permite la cristalización, una especie de endurecimiento a nivel microscópico, tanto de la papa como del arroz. Y cuando llegan a tu intestino no se pueden absorber correctamente. Pasan hasta el colon, donde están tus bacterias, estas bacterias buenas que producen butirato. Y a partir de allí las bacterias generan una cantidad inmensa de butirato. Comer almidón resistente es fundamental. Y yo sé lo que te estás preguntando. Doctor, pero después puedo calentar el almidón si lo calentas y en especial si lo calentas mucho. El almidón resistente vuelve a ser almidón común. Entonces no lo calientes, comelo frío o a temperatura ambiente. Eso sí, no dejes enfriar el arroz o la papa a temperatura ambiente. Porque el almidón cuando se enfría, por ejemplo, en la mesa de la cocina o en el escritorio, se predispone a que las bacterias empiecen a crecer ahí y que te intoxiques. Entonces no, siempre en la heladera, dejarlo a la noche, comelo al otro día, al mediodía y a la noche frío. Y el segundo alimento es la mantequilla gui. Habrás escuchado hablar. Nosotros te dijimos, ojo con la mantequilla para cocinar, tiene muchas grasas saturadas, no es muy bueno, puede aumentar el riesgo de tener infartos y demás. Hay un tipo de mantequilla que se ultra clarifica, se le saca la lactosa, es decir, es apta para intolerantes a la lactosa y se le saca la caseína, una proteína que muchas veces le hace mal a muchas personas. Lo bueno de la mantequilla gui es que la puedes utilizar para cocinar porque su punto de humeo es alto, es decir, no se quema rápidamente como algunos tipos de manteca o de aceites y que generan radicales libres que te inflaman. Y por otro lado, escucha esto, la mantequilla gui es uno de los pocos alimentos que tiene butirato en buena cantidad y de fácil absorción. Es decir, cuando la consumís, el butirato está ampliamente disponible para llegar a tu sangre y para actuar. Por otro lado, la mantequilla gui es energía bastante buena para las células de tu intestino y esto les permite crecer bien. Eso sí, podés comer grandes cantidades de mantequilla gui todos los días. Si podés utilizar para cocinar, si podés ser moderado, en especial si tenés una vida saludable por el resto. Bien, ya te dije qué alimentos consumir para que tus bacterias produzcan butirato. Ahora, cómo producir bacterias saludables que produzcan butirato? De dos formas, los prebióticos y los probióticos. Habrás escuchado mucho de esto. Los prebióticos son alimentos para las bacterias que van a permitir que bacterias saludables crezcan en tu intestino y luego produzcan butirato. Entre los mejores prebióticos de nuevo tenemos al ajo, a la banana o plátano, en especial la banana fibrosa, aquella que es amarilla clara o preferiblemente la verde. La avena es fantástica. Eso sí, genera un poco de gases al principio. Andada de a poco y con cuidado. El puerro, los espárragos y tantos otros alimentos que son comida para tus bacterias. Vos recordá que antes de alimentarnos nosotros alimentamos a las bacterias que nos alimentan a nosotros. Ahora que ya te conté cómo alimentar a tus bacterias, te cuento cómo tener mejores bacterias, es decir, los probióticos. Los probióticos que nosotros comemos son simplemente bacterias vivas que van a llegar y a vivir en nuestro intestino. Te doy tres alimentos que yo los consumo mucho, son deliciosos y tienen bacterias buenas. El yogurt, el kefir y la kombucha. Estas tres cosas las podrás hacer en casa, en especial el kefir y la kombucha. ¿Por qué te nombro principalmente la kombucha? Porque yo la tomo todos los días. A muchas personas les gusta tomar algo gasificado, alguna gaseosa en el almuerzo. Bueno, a estas personas yo les digo probá con kombucha. La kombucha es gasificada, es deliciosa, viene de distintos gustos, ananá, hibisco, viene con pimienta, viene con una cantidad de productos y además está consumiendo bacterias buenas. Es deliciosa, reemplaza a las gaseosas y aumenta la calidad, la cantidad y calidad de tus bacterias. Mira si no será buena la kombucha. Te recomiendo que la pruebes. Eso sí, la kombucha es un poco cara. Sin embargo, la podés fabricar en casa. Hay decenas de tutoriales que te enseñan a fabricar kombucha y luego le podés agregar un poco de hibisco, jugo de limón, jugo de naranja y son deliciosas. No es tan difícil. Fíjate, vas a ver. Pero no alcanza con alimentar a tus bacterias e incluso comer bacterias. Tenemos que evitar matarlas. Muchos de nosotros matamos a nuestras bacterias todos los días. ¿Cuándo? Cuando consumimos azúcar, cuando consumimos harinas integrales, cuando estamos estresados. Y ya te voy a contar qué hábitos destruyen a tus bacterias. Pero si vos sos un ávido consumidor de azúcar, de gaseosa, de ultraprocesados, sabes que estás atentando contra tu cuerpo, disminuyendo tu salud, predisponiendo a enfermedades. Entonces, ojo, dale de comer a tus bacterias, come bacterias buenas y evita matarlas. Ahora vamos a cuatro hábitos fundamentales para aumentar la producción de butirato. El número cuatro te va a sorprender porque muchas de las personas y aseguro que muchos de ustedes lo hacen y es catastrófico. Disminuye la cantidad de butirato y de bacterias intestinales al mínimo. Es muy peligroso que lo hagas. Pero empecemos por el primero ejercicio. El ejercicio en especial moderado a intenso al menos cuatro veces por semana mejora la microbiota intestinal, mejora la producción de butirato, disminuye la inflamación y te ayuda a dormir. ¿Qué estás esperando para hacer ejercicio? Número dos, ayuno intermitente. El ayuno intermitente no es una dieta que no te mientan. Es una forma de alimentarse donde nosotros nos quedamos, por ejemplo, en ayuno durante 16 horas y luego durante una ventana de ocho horas comemos el almuerzo, comemos la cena, tomamos la merienda o lo que fuera que vayamos a hacer. Cuando tu cuerpo está en ayuno, se activan unos mecanismos especiales que bajan la inflamación, se ocupa casi todo el azúcar de tu cuerpo, se ocupan mucho los triglicéridos y posteriormente se ocupan lo que se llaman cuerpos cetónicos que le hacen muy bien a tu cuerpo. Pero además el ayuno intermitente permite una especie de reposo intestinal que hace que tus bacterias se activen y estén ávidas de consumir alimentos. Estas bacterias ávidas de consumir alimentos, cuando después luego voy a incluir estas fibras que yo te conté, producen más y mejor butirato. El ayuno intermitente no es para todos. Siempre consulta con tu médico o nutricionista para que te guíe correctamente, porque si bien es fantástico y tiene muchos estudios que lo apoyan, no es para todos. Número tres, dormir bien. Dormir bien es fundamental porque disminuye el estrés y aumenta las bacterias intestinales. Muchas personas piensan que esto es así nomás y te doy cuatro consejos para que realmente descanses. Número uno, alejate de las pantallas. Las pantallas producen luz azul. Esa luz azul hace que no puedas dormir profundamente. Entonces te doy dos opciones o dos horas antes de acostarte, deja las pantallas o utilizas la luz nocturna, que no es lo ideal, pero pinta tu celular como de un anaranjado que no le avisa al cerebro que es de día y produce melatonina. En cambio, la luz normal del celular, en especial con brillo alto, le avisa a tu cerebro que es de día. Número dos, no cenes muy tarde. La hora ideal para cenar es tres horas antes de acostarse, dos horas y media y luego una pequeña caminata para relajar. Cuando vos cenas, estresas a tu cuerpo, aumenta el cortisol, disminuye la melatonina. Si cenas muy tarde, dormirás mal. Número tres, evita el alcohol. Las personas toman alcohol porque dicen me ayuda a dormir, doctor. Bueno, dormís rápido, pero dormís mal. No puedes llegar al sueño profundo. Y número cuatro, evita mucha agua durante la noche y esto te puede llamar la atención. En doctor Veller siempre te recomendamos mucha agua, pero desde que te levantas y durante el día, dos horas antes de acostarte, disminuye mucho el consumo de agua porque si te levantas a orinar a cada rato, va a aumentar tu estrés, van a emperar tus microbiota y va a disminuir tu butirato. Y ahora te doy el cuarto paso que destruye el butirato y que no deberías hacerlo. Y la mayoría de la población del mundo lo hace y es abusar de los antibióticos. Muchas personas incluso lo habrán hecho ustedes alguna vez. Les duele la garganta antibiótico, les duele la cabeza antibiótico, les duele la pierna antibiótico. Esto hace daño, destruye tu cuerpo y por otro lado nos pone en riesgo a todos. ¿Por qué? Porque mata las bacterias y las bacterias cuando le damos mucho antibiótico aprenden a defenderse. Entonces después vos tenés una neumonía, una infección urinaria y no podés curarte porque las bacterias son resistentes. La resistencia antibiótico va a matar decenas de millones de seres humanos si no la paramos. Ahora tenés una infección urinaria, tenés una neumonía, tenés que tomar antibióticos. Eso sí, repone tus bacterias con kombucha, con kefir, come fermentados. No descuides tu salud y no dejes el antibiótico que el médico te recetó. Pero no lo hagas por tu cuenta. Espero que esta charla te haya sido útil e informativa. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau chau.